Bueno, este suele ser... ¿Cómo de Américo que era? Perdón. ¿Qué es? El Palacio Constitucional, el primer ayuntamiento de América. El... Cuando Colón. El Palacio, el primer ayuntamiento de América, de Colón. Espero que me dejen grabar la policía acá, que es algo muy normal. Los visitantes graban. Buen día. Solamente quería grabar el lugar. Bueno, acá está la plaza... Creo que es la plaza Colón. Y allá es un edificio importante. No sé qué es, pero ahora pregunto. Vamos a seguir.